Bien, antes de que leamos el pasaje, recordarle que hoy es una fecha importante para la dominicanidad, ¿verdad? Recordamos que un día como hoy, fue la independencia de nosotros, de nuestros hermanos vecinos haitianos, ¿verdad? ¿Ustedes saben cómo sucedió eso, verdad? Los que estaban en la escuela, que se les han dado eso. Pues recuerden que nosotros fuimos colonizados por los españoles, y hubo un momento donde los españoles, alrededor de 1809 hasta el 21, se vivieron esos años de una España boba. ¿Qué significó eso? Significó que España no descuidó, prácticamente. España no descuidó, ya se habían llevado todo lo que se iban a llevar, aquí ya no había nada que buscar, y ellos estaban en otra cosa y se descuidó eso. Entonces, los vecinos, comandados por un señor que ustedes quizás lo han oído, Jean-Pierre Bollet, vinieron entonces y nos esclavizaron por 22 años. Y eso fue un periodo que se recuerda la historia, un periodo muy cruel, porque fueron muy cruels. Ellos intentaron eliminar nuestro lenguaje, nuestro idioma, los delas de nacimiento, todas esas cosas eran francés. O sea, ellos trataron de eliminar por completo la religión, todo lo que había como autóctono de uno. Ellos trataron de eliminarlo todo, y durante esos 22 años se sufrió mucho. El pueblo dominicano sufrió mucho, y ya viene siendo en el 38 que Juan Pablo Duarte y los demás fundaron lo que es la sociedad secreta, la trinitaria, y junto con un rico hacendado llamado Pedro Santana, fue que entonces pudimos, entonces, con un grupito de sicario que él tenía, que él era del Seibo, por ahí, fue que pudimos nosotros poder lograr nuestra independencia en el 1844. Y bueno, sería interesante entonces nosotros conocer algo, una independencia aún mayor que esa, oiga bien, una independencia aún mayor y una esclavitud aún mayor que la que nosotros vivimos en el 44. Y precisamente eso, quiero que prestemos atención, y que veamos esto, esta historia narrada a través de un hombre. En el versículo 22 dice, de Lucas 8, dice, Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él, y le despertaron, diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros, ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Amado Dios, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, vivir un año más, Señor, de independencia dominicana. Gracias porque pusiste en el corazón de los hombres poder libertarnos, Señor, pero gracias, Señor, por habernos libertado del pecado. Gracias, Señor, por habernos rescatado, y por habernos hecho independientes, por a la vez dependientes de ti. Permite, Señor, que todo lo que vayamos a hablar aquí en este día, sea bajo tu gracia, y que tú lo puedas hablar en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. El versículo 22 de Lucas dice que Jesús, entonces, ya había tenido un itinerario ya, anteriormente, tú lo pueden ver aquí, Él se había pasado el día entero hablando y enseñando, y ya que Él dice, vamos a pasar al otro lado. Es Jesús que dice, pasemos al otro lado. Si ustedes se fijan, entonces, en el pasaje paralelo, en el de Marcos, capítulo 4, versículo 35, dice, Aquel día, cuando llegó la noche. Están ahí, Marcos 4, versículo 35. Que es el mismo pasaje, pero desde la perspectiva de Marcos. El 35, están ahí, ¿verdad? Dice, aquel día, cuando llegó la noche. Entonces, le dijo, pasemos al otro lado. Quiere decir, que ya, otro pasaje dice, cuando ya anochecía. Vamos a poner que era las 7 de la noche. Que ya cuando el sol va cayendo, y que va pasando. Jesús dice, pasemos al otro lado del lago. Imagínense, que ellos estuvieran en la punta pecadora, por ahí, y crucen para Fermocel. Un ejemplo. Y tienen que cruzar de un lado, hasta el otro lado. Pero es Jesús que dice, recuerde eso, es Jesús que dice, pasemos al otro lado. Pero bien, ahí sabemos que se desencadenó una tempestad, y todos los demás que sabemos. Pero, donde vamos a entrar es en el versículo 26, que dice, Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galileo. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Imaginémonos que esa gente hayan durado en el barco, tratando de la tempestad, tres o cuatro horas. Estamos hablando de que ya aquí, son más o menos a las doce de la noche. Son más o menos a las doce de la noche, muy avanzada ya la noche. Muy avanzada ya. Y lo primero que ellos encuentran, cuando llegan a la ribera, cuando llegan al otro lado de la tierra, de Galilea, al frente a él mismo, cuando ya ellos llegan, no han llegado bien, y dice que se encontraron con un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo. Y el versículo de Marco, también quisiera leerlo, el cinco entonces, del uno al veinte, del uno en adelante dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con espíritu, maligno, que tenía morada, yo tengo otra versión, por si ven alguna diferencia, que tenía morada de los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces, había sido atado con grillos, y cadenas, mas las cadenas, habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces, en los montes, y los sepulcros, e hiriéndose, con piedras, estamos hablando, lo que me llama, una cosa que me llama mucho la atención, y precisamente de eso quería hablar, de este tema, la verdadera independencia, la historia de un hombre de la ciudad, este era un hombre, que la gente lo conocía, no era una gente, que nació así, era una gente, que tenía su familia, una gente que tenía su casa, una gente normal, como nosotros, y ese hombre, llegó, a estar, en un punto, donde ese hombre, andaba desnudo, endemoniado, no había, hombre que tuviera más fuerza, que lo agarraban entre todos los hombres, y no podían con ese hombre, le ponían cadena, la rompía, le ponían grillo, la rompía, y andaba gritando, y dando voces, por donde quiera, que iba, oye, es como decir, no crucen por el tamarindo, que ahí está fulano, porque si tú cruzas por el tamarindo, ese hombre, te va a brincar, y te va a dar, o te puede matar, porque ese hombre tiene una fuerza, que nadie puede controlarla, significa, que la gente, no cruzaba por ahí, la gente no iba, a cruzar por ahí, la gente, iba a buscar la manera, de sacarle la vuelta a este hombre, y de no tener que verlo, porque era un hombre, verdaderamente, peligroso, pero, este hombre, llegó, a este extremo, y como una gente, llega, de ser una gente normal, común y corriente, como una gente, llega, a este nivel, como una gente, puede llegar, a un nivel, donde, he poseído, por un demonio, el pastor Miguel Nuña, hablando de este mismo pasaje, dice que, la posición demoníaca, es una opinión personal de él, que luego, más adelante, también lo explico, un poquito más adelante, que también estoy de acuerdo con eso, dice que, que la posición demoníaca, en el ser humano, es un juicio, de parte de Dios, por haberle sacradado, la imagen de Dios, con su estilo de vida, depravada, que él quiere decir con esto, o sea, es como que dice, un juicio, donde Dios permite, que ese hombre, viva, en carne propia, las consecuencias, de los actos, que él ha venido haciendo, porque él ha deteriorado, la imagen de Dios, con toda la mala vida, que él ha vivido, anteriormente, entonces, ya él ha llegado, tan bajo, pero tan bajo, y ha degradado, la imagen de Dios, tanto y tanto, del diseño divino, que Dios, dice que Dios permite, que los demonios, entren, y apoderen su vida, y es un juicio, es un castigo de Dios, que este hombre, iba a eso, yo no sé si te ha vivido, que hay gente, que también, ustedes lo que viven, viven bregando con eso, muy difícil, una gente, vaya a ser, y que poseído, cualquiera, así, por lo regular, son gente, que andan buscando, y usted ve que se mete, que van, que es Haití, que van a San Juan, que va, que si yo, que, todo lo contrario, de lo que Dios dice, viviendo vida, de robo, viviendo vida, de atraco, viviendo vida, que no tiene, o sea, inmoral, lujuria, dándole rienda suelto, a todos sus pecados, a todo, todo lo que tiene que ver, en contra de Dios, lo hacen todo, al punto incluso, de aliarse con el diablo, y buscar, respuestas a su vida, en el diablo, como juicio, y castigo de Dios, Dios permite estas cosas, pero, este hombre estaba, desnudo, vivía en el cementerio, era indomable, no había quien controlar a este hombre, día y noche andaba gritando, por todos los lados, los niños, todo el mundo le tenía miedo, porque era un hombre, que sencillamente, y oye, una gente desnuda, y que sería, era una gente que era un apeto feo, una gente que se daba golpe, él mismo, estaba, cortado por todos los lados, era una gente, hasta de vera difícil, y, este hombre, sería con piedras, que otra cosa, quizá, obviamente, el demonio, como lo dominaba, hacía eso, pero cuando viene a ver también, quizá, era un grito de desesperación, de este hombre, buscando, su impotencia, porque los demonios lo dominaban, quizá, él queriendo salir de eso, porque una cosa, les voy a decir ustedes, cuando una, otra, haciendo un par, un par, una, comparación, no hay una cosa más fuerte, una gente que tiene un vicio, y lo sabe, o sea, lo que le dice al otro, no caigan en este vicio, que yo, yo sé que está mal, pero yo no puedo, de la impotencia, yo recuerdo, que estaba jugando, en la cancha, y había un tipo, oye, que prendió un cigarro, ahí mismo, de droga, hermanito, pero dime, aquí lo que hay, muchachito jugando, ¿por qué tú haces eso? No, yo lo hago, para que ellos sepan, que eso es malo, que no lo hagan, para que no lo hagan, y él decía, que él quería dejarlo, pero él no podía, él no podía, porque él estaba preso, de ese vicio, y hace mucha gente, que anda preso, pero por demonios, preso, encadenado, y quizá, tiene la, tiene el deseo, quizá, en un momento de lucidez, quiere salirse de eso, pero está, viciado, está ya, corrompido, está ya, que no puede, impotente, no hay forma, de él librarse de eso, se le es muy difícil, salirse de eso, quien sabe, quizá este hombre, había buscado, toda la manera, de sacar, de ese demonio, pero no podía, pero, oiganme lo que le digo, esto es una escena, muy triste, muy triste, y así anduvimos, en un momento nosotros, en un momento de nuestra vida, esclavizados, esclavizados, por el pecado, ciegos, dependientes, de vicio de número, dependiente, de que si yo quien, una lengua, que la hermana tal, decir una, viaja en mala palabra, yo no sé, su vida usted la conoce, usted sabe, cuáles cosas las tenían atadas, y obviamente, estábamos lejos, de Cristo, y lejos de Dios, en buen dominicano, este hombre, representaba, lo que verdaderamente, era un infierno, en la tierra, porque era un hombre, totalmente perdido, una historia, de un hombre, de la ciudad, que posiblemente, tenía sus hijos, tenía su familia, pero llegó, a este punto, de degradación, que llegó, a este nivel, de su vida, le dije, que estaba desnudo, vivía en el cementerio, indomable, gritando, y sería con piedras, y no hay una cosa, que lo demonio, y lo demás, le guste, la muerte, porque el demonio, no tiene chance, ya de salvarse, el demonio, no tiene chance, de salvarse, el demonio, no hay forma, de que se salva, porque, porque, bueno, ya eso sería, un estudio bíblico, lo pudiéramos hablar, más específicamente, pero ustedes saben, que los demonios, son ángeles caídos, son ángeles deserrados, y eso es otro tema, pero ya, ellos tuvieron su oportunidad, ellos ya no hay forma, ellos van a ser, enjuiciados, en un momento, no hay forma, de ellos salvarse, sigue diciendo el pasaje, oye, entonces, yo creo que ustedes, nos pongamos en ese momento, Jesús llegando, los discípulos llegando, cansados, de batallar en el mal, con esta tormenta, llegan como a las doce de la noche, y lo primero que se encuentran, es tres hombres, es endemoniado, dice que, el versículo 28, este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, que tienes conmigo, Jesús, hijo del altísimo, te ruego, que no me atormentes, porque mandaba, al espíritu inmundo, que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo, que se había apoderado de él, y le estaba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido, por el demonio, a los desiertos, impelido significa que, como que era movido, como que, el hombre no quería, pero el demonio lo forzaba, como quiera, y lo llevaba, el demonio tenía control, del cuerpo del hombre, eso significa impelido, que era movido, sin su consentimiento, se lo llevaba, sin su consentimiento, lo llevaba, y hacía con el cuerpo, de esa persona, lo que él quería, pero fíjese, que este hombre, este endemoniado, es, que va, y grita, y dice algo interesante, Jesús, hijo del altísimo, y usted sabe que, el versículo, 25, dijeron los discípulos, al final, quien es este, que aun los vientos, y las aguas, manda, y le obedecen, los discípulos, no conocían a su, a cabalidad a Jesús, pero los demonios si, porque los demonios, creen, y tiemblan, como usted dice la palabra, este, este, este demonio, conocía, más, y sabía, quien era Jesús, que era hijo del altísimo, y es verdad, los discípulos, en momentos de tormenta, en momentos de turbulencia, no conocían, a plenitud, la capacidad, y el poder de Dios, para obrar en la tempestad, y así somos nosotros, muchas veces hermano, usted sabía, sabía algo, no hay que llegar, tendemoniado, para nosotros vivir, estas cosas, hay muchas veces, que nos pasan situaciones, en la vida, que nosotros, hacemos cosas, y dudamos, de la capacidad de Dios, de librarnos, de ciertas situaciones, de la vida, pero estos demonios, sabían, quien era Jesús, y este demonio, oye, el demonio, al ver a Jesús, grita, y va, y se inca, corriendo, y se tira, y le ruega, y le dice a Jesús, hijo del altísimo, él, que era Dios, de que nosotros, cuando nos llegue, en situaciones, en nuestra vida, sepamos a quien, acudir y a quien correr, sepamos que, que, cuando la tempestad, esté fuerte, cuando quizá, no veamos la cosa, que no vaya bien, sepamos que Jesús, es el hijo del altísimo, así como dijeron, estos demonios, por él dice, te ruego, que no me atormentes, que significa eso, el pasaje de, Marcos, paralelo, y Mateo también, dice que, ellos dijeron, que, o el demonio dijo que, que no lo echa el abismo, o sea, que significa eso, que ellos saben, que tienen una fecha, donde ya ellos, van a su castigo eterno, no hay chance de salvarse, recuerden eso, ellos entonces, lo que no quieren, es que lo mande ahí, antes de tiempo, eso es lo que ellos quieren, ellos quieren quedarse aquí, haciendo su cosita, divirtiéndose, o haciendo cualquier, se yo que otra cosa, pero que no quieren, entonces, sufrir, antes de tiempo, eso es lo que ellos, le están diciendo, no lo mande al infierno, antes de tiempo, sigue diciendo entonces, que, Jesús, le hace una pregunta, y le preguntó a Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Primera vez que Jesús, le pregunta a un demonio eso, eso no se ve, usted no lo va a ver, en ningún otro lado, usted no lo va a ver ahí, Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Pero Jesús, quería entonces, revelar algo aún más, dice que, y él le dijo, ¿cómo le dijo? Legión, usted sabe lo que es una legión, una legión, es como decir, como un pelotón, pero no es un pelotón, es como decir, un pelotón, es como decir, como una avanzada militar, que estaba, comprendía, aproximadamente, en un principio, eran cuatro mil doscientos, después cinco mil doscientos, después seis mil, y después seis mil trescientos, romanos, los romanos, se dividían como en escuadras, en batallones, estrategias militares, y eran dirigidos por el regular, por un sargento, en un grupo de gente, militares, armados, de infantería, y además, que estaban organizados, y tenían un jefe, por el regular, un sargento, que era entonces, quien los comandaba, es una legión, mucha gente, estamos hablando, mucha gente, mucha, mucha gente, yo le dije, que, en un principio, eran cuatro mil doscientos, cinco mil doscientos, seis mil, y luego, llegó a ser una legión, seis mil trescientos, entonces, él le dice, él le dice, que es una legión, él no es solo, porque muchos demonios, habían entrado en él, y le rogaban, que no lo mandase, ir al abismo, había allí, un acto, de muchos cerdos, que pasían en el monte, y le rogaron, que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso, y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el acto, se precipitó, por un despeñadero, al lago, y se ahogó, posiblemente, había un líder, de los demonios, que era el que hablaba, posiblemente, había un líder, dentro, oiga, estamos hablando, dentro de una persona, a ver, dos mil, o más, más demonios, en un solo cuerpo, Jesús le hace la pregunta, como usted llama, para revelar, eso que había, porque quizá la gente, lo veía, y lo veía como un loco, lo veía como, el fulano, el loco fulano, pero la gente, no sabía, lo que había, dentro de este hombre, y así mucho, lo que estamos aquí, representamos eso también, aquí hay mucha gente, que quizá no esté endemoniada, pero tiene muchas situaciones, en su vida, tiene tantas, y tantas cosas, que solo Jesús conoce, que solo Dios conoce, sabe cuantas cosas, tiene que lidiar, sabe con cuantas preocupaciones, tiene que vivir, solamente Dios la conoce, ni siquiera el pastor, ni yo, ni nadie, quizá la conozca, quizá usted, no dice otra cosita, pero usted vive, con muchas otras cosas, más, eso es entonces, le dice, como tú te llamas, precisamente para eso, para él revelar, lo que había, dentro de este hombre, que no era común, que había, una legión, de demonios, dentro, de un solo cuerpo, y esto nos da entonces, un escenario, aún más triste, de este hombre, aún más triste, y como vimos, este hombre, sufría mucho, sufría mucho, pero déjame decirle, que también, nosotros, lo que no conocen de Dios, y lo que, en un momento, no conocíamos de Dios, vivíamos también, igual que este hombre, llenos de pecado, llenos de situaciones, por dentro, llenos de tantas, y tantas cosas, que la gente, quizá no veía, y no sabía, con todo lo que uno, estaba luchando, dentro, quizá la gente, lo ve sonreír, quizá la gente, lo ve saludar al hermano, con muchas cosas, pero no sabe, la batalla, que ese hermano, está viviendo, quizás no sepa, dice entonces, es que, los demonios, les ruegan, que no lo mande, como les decía ahorita, que no lo mande, al abismo, dice que ahí había, un acto, de muchos cerdos, que estaban ahí, tranquilos, paseando, y ellos le dicen, mándanos, a los demonios, mándanos, a los demonios, a los cerdos, perdón, mándanos, a los cerdos, porque ellos no querían, que Jesús, lo mandara, al abismo, antes del tiempo, del juicio, de ellos, y, oiganme bien, Jesús le dice que sí, Jesús le dice que sí, Jesús dice sí, está bien, y ellos, entran en los cerdos, oigan, entran en los cerdos, y ellos todos, se llevan al espeñadero, y todos los cerdos, se ahogan, significa, que para ese diciembre, si fue diciembre, ahí no se iba a comer cerdos, todos los cerdos de la ciudad, estaban ahí, posiblemente, todos los cerdos, que quizá posiblemente, ya les pagaban a una gente, y hay alguna gente que están riendo, parece que no pueden, no hay navidad sin cerdos, hay alguna gente que, sin su cerdos, no pueden tener navidad, verdad, pero, posiblemente, era un lugar, donde quizá, le pagaban a una gente, o otra gente, y la gente llevaba su cerdos, y lo criaba ahí, y lo que tenía negocio, y lo que tenía cosas, mira, cuídame a furanito, quizá tenía nombre, cuídame a furanito, el prensajito, y toma tanto mensual, quién sabe, pero todos los cerdos, posiblemente, de Gadara, estaban allí, y no le había dicho, pero Gadara, hay mucha teoría, en cuanto a lo que eran los gadarenos, posiblemente, obviamente, era una ciudad gentil, otros piensan, que era una ciudad, que había judíos, en la apostasía, que había judíos, que sabían, porque una cosa, ustedes saben que, el judío no podía comer cerdos, o sea, no puede comer cerdos, obviamente, entonces, se entendía, que eran judíos, que estaban como, en la apostasía, que estaban en contra, de lo que Dios, le había mandado a ellos hacer, entonces, que precisamente, Jesús, agarró eso, y le dio, donde ellos, donde ellos sabían, que estaba mal, eso es teoría, no sabemos bien, lo que si sabemos es, que está, estos cerdos, representaban, altas ganancias, para todo el pueblo, porque no hay, la carne de cerdos, no es barata, nunca ha sido barata, entonces, tampoco en ese tiempo, posiblemente, había mucha gente, que se lucraba mucho, y vivía de eso, de la venta de cerdos, de la carne, y de todo lo demás, entonces, los, todos los cerdos, que estaban allí, los demonios, eso lo digo, podemos verlo, en un estudio bíblico, los demonios, entraron en un animal, pero ya bien, el demonio, pues si, el demonio puede entrar, un animal, míralo ahí, entró en un animal, no, que un vaca, que un animal, eso es cuanto, eso es cuanto, que si yo que, bueno, el avión de ataque, el demonio, por entrar en un animal, pudiera ser, que si tú, lo vaca, existen, pudiera ser, no me mire como loco, no me mire como loco, pero aquí, usted lo ve, usted lo ve aquí, que el animal, el demonio, entró en el cerdo, y murió, ya lo pudiéramos discutir, en un estudio bíblico, pero más adelante, se puede ver eso, dice que, sigue diciendo, que, y los que apacentaban, los cerdos, cuando vieron, lo que había acontecido, huyeron, y yendo, dieron aviso en la ciudad, por los campos, y salieron a ver, lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre, de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido, y en su juicio, en su cabal juicio, y tuvieron miedo, y los que habían visto, les contaron, como había sido salvado, como había sido salvado, el endemoniado, ahora sería, hubiera sido un espectáculo, usted está quizá ahí, extraordinario, ver como salen, esa legión de demonios, entran en los cerdos, y los cerdos, salen corriendo, y se mueren toditos, eso tiene que ser, un entruendo grandísimo, todo el pueblo, salió, la ciudad entera, de los gadarenos, salió, a ver, que fue lo que pasó, y cuando van, encuentran, a este hombre, sentado, vestido, y en su juicio, cabal, hola Pablito, como tu estas, como, hola fulano, como tu estas, como, ese hombre hablando normal, oye, la estrella perdieron, que pasó ahí, porque la estrella tenía a fulano, normal con juicio, un hombre que no se puede hablar con ese hombre, un hombre peligroso, un hombre que andaba en los sepulcros, que andaba desnudo, este hombre ahora tiene ropa, y está hablando normal, normal, como una persona normal, como si nada le hubiese pasado, y todo el mundo llega, y dice que, lo que, lo que presentaban los celos, fueron y dieron, venga, venga, o sea que, no hay una cosa más, en los barrios, cuando pasó un accidente, la gente sale a decirle a los otros, atracaron a fulano, atracaron a fulano, y así es, que la gente sale, pasó un accidente allí, pasó un accidente, le dieron a fulano, y salió todo el mundo, y se juntó en un lugar, en ese lugar ahí, todo el mundo se juntó ahí, donde estaba Jesús y los discípulos, donde estaban endemoniados, cuando todo el mundo llega, encuentran a este hombre, como ya le dije, sentado como, a los pies de Jesús, los discípulos quizás, como estaban en la banca, y le consiguieron su ropa, le pusieron algo, y el hombre estaba tranquilo, ahí sentado, usted se imagina a este hombre, oiga el contrato de este hombre, este hombre, como él estaba, yo le dije que él estaba desnudo, que era indomable, vivía en el cementerio, sería con piedra, y andaba gritando, y dando voces, y era una persona muy peligrosa, a una gente ahora tranquila, una gente ahora, vestido, una gente ahora, hablando con cordura, buenos días, buenos días, cómo te está, normal, era un cambio fuerte, y la gente, cuando ve esto, entonces, yo quisiera, ahora que veamos, dos tipos de respuestas, que se ven aquí, dice el versículo 37, que dice que, vamos a ver, qué fue lo que hizo el pueblo, dice el pueblo, entonces, toda la multitud de la región, alrededor de los gadarenos, les rogó, el que, que se fuese de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió, oye algo, la reacción de esta gente, es que, vota Jesús, vete de aquí, no te queremos aquí, ¿sabes por qué? Jesús, quebraron, quebraron, le quebró el negocio de ellos, y ellos, ellos, ellos se fijaron más, en lo material, en lo monetario, que en lo grandioso, que Jesús hizo en la vida, de este demoniado, gadareno, y usted sabe que, muchos de nosotros, fuimos, somos, y a veces tenemos actitudes, similares como esta, ¿cómo? se lo va a poner más sencillo, aquí hay estudios bíblicos, aquí hay cosas, que hay que hacer en la iglesia, aquí hay muchas cosas, y usted sabe que, al trabajo llegamos temprano, no llegamos tarde, nos faltamos, está lloviendo, vamos, es para la iglesia, ah, está lloviendo, ah, me cambié, algo tarde, ah, no voy, un mal día que uno no vaya, no voy, pero en lo otro, tú eres fiel, en lo otro, llega tempranísimo, ¿qué tú estás diciendo con eso? ¿qué tú estás diciendo? ¿qué tu vida dice de eso? ¿sabes lo que dice tu vida de eso? que tu trabajo simple, tu trabajo es muy importante en la iglesia, simple, simple, no lo maquille, no lo, es simple, eso es así, y tú sabes que, cuando yo tenía que derrotar, que tenía que amanecer, eso, yo tenía que amanecer, entraba a las 10 de la noche, hermano, ahí no voy a decir que, no voy a decir que, en la iglesia, en los trabajos que es irrotativo y eso, él no tiene que ver con eso, si usted tiene que entrar a las 10 de la noche, tiene que entrar a esa hora, puede estar lloviendo, huelga, puede, no, que mi mamá cumpleaños, que 25 de diciembre, que navidad, que si yo quiero, que esto que lo otro, trabajo, hay que trabajar, hay que trabajar, es un trabajo, hay que trabajar, yo salí en ese motorcito, está mojándome, para llegar al trabajo, y yo dije, ven acá, pero, si es el trabajo, uno no falta, y uno hace lo que hace, por no faltar trabajo, y uno cumple con su trabajo, y una cosa, el iglesia tiene que ser más, para Dios, tiene que ser más, pero muchos de nosotros, muchos de nosotros, no tomamos quizás eso en cuenta, muchos de nosotros, para eso es, ah, estoy cansado, vine del trabajo, me quedo ahí, pero verdugo, tú tuviste 12 horas, tú tuviste 13, 14 horas, 16 horas, que se yo, trabajando, está bien, llega tarde la oración, pero llega, está bien, hay evangelismo, pero llega, no que, llega, llega con el uniforme, pero ven, porque sencillamente, el hecho, de tú, ser más fiel, en algo, y para la cosa de Dios, se te da brega, tú no ser fiel, tu vida, y tus hechos, aunque tú digas, que eres creyente, aunque tú digas, que tú sí, y tú amas a Dios, y que tú sí, que tú sí, tu vida, está muy distante, a tu realidad, usted, sencillamente, para usted, lo más importante, es su trabajo, es su familia, es cualquier otra cosa, que usted, le dedica más tiempo, y cuando es la cosa, de la iglesia, usted, como que, le da breguita a hacerlo, es bueno, que usted se revise, es bueno, que usted se revise, la otra, entonces, respuesta es, del endemoniado, dice que, Jesús, cuando vio que la gente, lo rechazó, Jesús se fue, Jesús se iba allá, Jesús se iba allá, y dice que, y el hombre, de quien habían salido, los demonios, le rogaba, que le dejase estar con él, pero Jesús le pidió, diciendo, vuelve de tu casa, y cuenta, cuán grandes cosas, ha hecho Jesús contigo, y él se fue, publicando, por toda la ciudad, cuán grandes cosas, había hecho Jesús, con él, otra versión, dice de cápolis, que era, un conjunto de 10 ciudades, que muchos lo conocen, por todas esas ciudades, por esas 10 ciudades, de cápolis, este hombre, predicó, el evangelio, oídeme bien, este hombre, quería estar como, con Jesús, pegado con Jesús siempre, cuando la gente viene, lo encuentra, ante los pies de Jesús, ahí con Jesús, ahí, yo quiero estar con Jesús, quiero estar con este hombre, este hombre, quizás por mucho tiempo, había buscado una solución, a su vida, este hombre, quizás por muchos años, tenía la impotencia, quería, pero no podía, y ahora encontró, un hombre, que si le dio solución, que si llenó el vacío, que si le dio salvación, que si le dio, vida, eterna, Jesús, entonces, si Jesús, nos salvó, si usted entiende, que significa la salvación, el destino eterno, en el infierno, que usted y yo, íbamos, y que ahora, usted sabe, que Cristo lo salvó, no es verdad, que usted, porque cualquier cosa, se va a quedar en su casa, y no va a venir, a estar con Jesús, y aprender de ese Jesús, que a usted le salvó, y le dio vida eterna, no hay que obligar a la gente, a venirle a todo bíblico, no hay que obligar a la gente, a venir a la iglesia, tiene usted, que salirle a usted, venir, estar con Jesús, a este hombre, nadie le dijo, tú tienes que estar con Jesús, tú tienes que estar con Jesús, este hombre no, porque este hombre, sabía su condición, como él vivía, como él estaba, él no podía, Jesús le salvó, él no se quería despegar de Jesús, pero hay algo interesante, notar aquí, que hay dos cosas, Jesús tiene dos respuestas diferentes, sí y no, ahí está, sí y no, la gente le dice algo, del pueblo le dice, vete, no te queremos aquí, está bien, Jesús dice, sí, me voy, el hombre le dice, Jesús yo quiero estar contigo, no, quédate aquí, y así muchas veces, en nuestras peticiones también, va a pasar lo mismo, va a haber algo, que usted considere, que usted diga, no pero, es que lo verdaderamente, que yo necesito, es esto, yo quiero esto, Jesús le va a decir que no, Jesús le va a decir que no, quizá no siempre, pero en alguna ocasión, Jesús le va a decir que no, y otra vez, quizá Jesús le diga, sí, como pasó aquí, Jesús dice, sí, Jesús dice, no, se entiende, eso, aquí está, ahí está, y, lo interesante, es ver, como este hombre, le pide algo, hasta Jesús, como está lógico, pero no le está pidiendo, nada malo, lo que está pidiendo, es que él quiere, Jesús le dijo que no, y así muchas veces, nos va a pasar a nosotros, que quizá nosotros, estamos pidiendo por algo, no señor, yo lo que quiero, un carro, para llevar, a la gente, para la iglesia, que yo te voy a decir que no, Jesús puede que le diga que no, no Jesús, yo lo que quiero, un trabajo, yo quiero, quizá Jesús le diga que no, que no le va a dar un trabajo, quizá Jesús le diga que no, no, tú no vas a trabajar, quizá Jesús entonces, con eso está diciendo, pon tu propia empresa, o le diga, lo guía, que usted ponga tu propia empresa, y no se emplee para otra gente, o sea, yo lo que le estoy diciendo a ustedes, con esto es, que no siempre, lo que nosotros consideramos, como lo más lógico, como lo que más conviene, Dios, tiene un conocimiento, y es nuestro Señor, y es nuestro amo, y es nuestro Dios, conoce todo, y él sabe, que no conviene, y él sabe, que eso que no conviene, será, para darle más gloria a él, como hizo con este hombre, este hombre entonces, iba a dar más gloria a Dios, predicando, con su ejemplo, con su vida, en todas estas ciudades, de Decapolis, eso iba a ser más glorioso, que él estando, como un discípulo más, iba a ser, de más bendición, que él se fuera, y que la gente al verlo, hey si soy yo, Julito, pero Julito el loco, el endemoniado, y que pasó muchacho, chacho, ven, 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 y la gente quizás se reunía, para escuchar la historia de él, que fue lo que te pasó muchacho, no, pero mira, el hombre vestido, con colbata ahora, y bien, predicando, que pasó, no, mira, tú sabes como yo estaba, yo estaba encadenado, yo estaba mal, pero, Jesús me cambió, Jesús me libertó, Jesús me dio, vida eterna, y de ese Jesús, yo te quiero compartir, en el día de hoy, y eso ese hombre hizo, y eso era lo que Jesús quería, que le hiciera, otra aplicación aquí también, usted sabe lo que Jesús quiere, que usted haga, tú sabes lo que Jesús quiere, que tú hagas, lo sabes, sabes, que realmente Dios quiere, a lo que usted se dedique, a lo que usted haga, quizás ni conoce sus dones, con los cuales, sabes cuáles son los dones que tú tienes, porque una cosa si te digo, que una vez, nosotros, Dios nos salva, hay trabajo, y hay mucho trabajo, que Dios, la preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas, el endemoniado, quería seguir a Jesús, Jesús le dijo que no, él quería seguir a Jesús, todo el tiempo, eso le dijo no, esta es una historia, ya para concluir, muy, muy interesante, porque nos muestra, como un hombre, de pasar, una vida, de años, endemoniado, encadenado, sucio, vacío, pasa ahora, andar por esas mismas ciudades, proclamando el evangelio de Dios, de como Dios lo cambió, de como Dios, da vida eterna, de como Dios salva, de como Dios restaura, una verdadera libertad, liberta del pecado, una verdadera libertad, reconoce a Jesús como su Señor, y se postra ante él, como lo hizo este endemoniado, cuando la gente vino, lo encontró a él, arrodillado y sentado, ante los pies de Jesús, una verdadera libertad, busca obedecer, a la voz de Dios, como dice este hombre, que Jesús le dijo, vete y cuenta lo tuyo, cuan grande cosa Dios ha hecho contigo, y él así lo hizo, y la verdadera independencia, se llama Cristo, que era Dios, de que en el día de hoy, podamos reconocer esto, podamos vivir conforme a esto, que no se nos haga difícil, venir a la iglesia, que no se nos haga difícil, venir a un estudio, que no se nos haga difícil, servir en la iglesia, servir a Dios, si se le hace difícil, revísese, si se le hace difícil, y usted dice, pero ven acá, por el trabajo yo voy, y lo hago con mucho amor, pero para la cosa de la iglesia, revísese, revísese, que era Dios, que en el día de hoy, podamos vivir vidas, de las cuales Dios se agrade, podamos vivir vidas, postradas ante Jesús, podamos vivir vidas, de las cuales Dios se pueda glorificar, que en el día de hoy, que en el día de hoy, nos da. Gracias.